Y se realizó una revisión en zona de vías de la línea 9, por lo que el servicio es provisional. Giatzi Valdés, reportera de Enemás, nos informa desde la estación Chabacano. Giatzi, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenas tardes, así es, y con buenas noticias, porque ya se ha normalizado el servicio en la línea 9. Debido a estas fallas que comenzaron alrededor de las 2 y media de la tarde, pues ya se encuentra operando de manera normal desde Tacubaya y hasta la estación Velódromo. Recordar que, bueno, pues en el resto de estaciones se están llevando obras, por lo que ahí sí es el servicio provisional. Sin embargo, pues ya lo puedes apreciar en las imágenes que tenemos en vivo. Una situación muy diferente a la que se registraba apenas hace algunos minutos, en donde, bueno, pues multitud, una gran multitud de personas que estaba esperando pues a estas unidades RTP que estaban brindando el apoyo para las estaciones que no se encontraban en funcionamiento, pero repetimos, ya se ha normalizado el servicio. El reporte que tenemos desde la estación del metro Chabacano. Ahí lo tenemos, Giatzi, muchas gracias por la información. Y Luis Carlos Hernández, reportero de Enemás, está fuera de la estación Velódromo. Luis Carlos, ¿cómo van las cosas por allá? Te escuchamos. Estimada Fernanda, en alcance a lo que comentaba anteriormente mi compañera Giatzi Valdés, efectivamente, estación Velódromo, una estación que ya desde hace meses les hemos dado cuenta de lo complicada que resulta, ya que hay un servicio de apoyo desde esta estación hasta Pantitlán. Sin embargo, pues sí es una estación que está en funcionamiento en el metro. Ahora el problema es que con este cierre de aproximadamente una hora que se tuvo, también se complicó, habían taxis ofreciendo el servicio desde esta estación Velódromo hasta Chabacano. Sin embargo, afortunadamente con esto que se actualizaba por parte de las autoridades donde ya se empieza a restablecer el servicio, ya este rezago que vemos, este tráfico de personas que vemos en hora pico, pues es precisamente quienes utilizan este transporte hacia Pantitlán y bueno, pues ya quienes utilizan Velódromo que llegan con dirección hacia Chabacano, pues ya se puede utilizar el reporte, la información que tenemos. Pues importante para quienes transitan en esa zona. Gracias, Luis Carlos.